La Iglesia de la Iglesia 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 Todo quedará patente cuando en el trono se siente el Rey del juicio final. Oh Dios Santo, el Uno y Trino, llévanos por tu camino a la Patria Celestial. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Pastor de Israel, escucha, tú que guías a José como a un rebaño, tú que te sientas sobre querubines resplandece ante Efraín, Benjamín y Manasés. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Señor Dios de los ejércitos, Señor Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo estarás airado mientras tu pueblo te suplica? Le diste a comer llanto, a beber lágrimas a tragos. Nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos. Nuestros enemigos se burlan de nosotros. Dios de los ejércitos, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Sacaste una vis de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Le preparaste el terreno y echó raíces, hasta llenar el país. Su sombra cubría las montañas y sus pámpanos los cedros altísimos. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has dirribado su cerca, para que la saquen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuelve. Mira desde el cielo, fíjate. Ven a visitar tu viña, la sepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. La han talado y le han prendido fuego. Con un bramido, hazlos perecer. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor Dios de los ejércitos, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta tu poder, Señor, y ven a salvarnos. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Te doy gracias, Señor, porque estabas airado contra mí, pero has cesado tu ira y me has consolado. Él es mi Dios y Salvador. Confiaré y no temeré. Porque mi fuerza y mi poder es el Señor, Él fue mi salvación. Y sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre. Contad a los pueblos sus hazañas. Proclamad que su nombre es el Celso. Tañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad, jubilosos habitantes de Sion. Que grande es en medio de ti el Santo de Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anunciad a toda la tierra que el Señor hizo proezas. Aclamad a Dios nuestra fuerza. Dad vítores al Dios de Jacob. Acompañad, tocad los panderos, las cítaras templadas y las arpas. Tocad la trompeta por la luna nueva, por la luna llena que es nuestra fiesta. Porque es una ley de Israel, un precepto del Dios de Jacob, una norma establecida para José al salir de Egipto. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga, y sus manos dejaron la esfuerza. Clamaste en la aflicción y te libré. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío, doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Abre tu boca y yo la saciaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón ostinado para que anduviesen según sus antojos. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen al Señor te adularían, y su suerte quedaría fijada. Te alimentaría con flor de harina. Te saciaría con miel silvestre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamad a Dios nuestra fuerza. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Pues el que en esto sirve a Cristo, es grato a Dios y acepto a los hombres. Por tanto, trabajemos por la paz y por nuestra mutua edificación. Velando medito en ti, Señor. Velando medito en ti, Señor. Porque fuiste mi auxilio. Medito en ti, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Velando medito en ti, Señor. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo, y perdónanos nuestros pecados. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muertos, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Anuncia, Señor, la salvación a tu pueblo, y perdónanos nuestros pecados. Bendigamos a Dios nuestro Padre, que mira siempre con amor a sus hijos, y nunca desatiende sus súplicas, y digámosle con humildad, Te damos gracias, Señor, porque nos has iluminado con la luz de Jesucristo, que esta claridad ilumine hoy todos nuestros actos. Ilumínanos, Señor, que tu sabiduría nos dirija en nuestra jornada, así andaremos por sendas de vida nueva. Ilumínanos, Señor. Ayúdanos a superar con fortaleza las adversidades, y haz que te sirvamos con generosidad de espíritu. Ilumínanos, Señor. Dirija y santifica los pensamientos, palabras y obras de nuestro día, y danos un espíritu dócil a tus inspiraciones. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos, Señor, que tu sabiduría nos dirija en tu nombre. Dirijamos ahora todos juntos nuestra oración al Padre, y digámosle. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal A ti Señor que eres la luz verdadera Y la fuente misma de toda luz Te pedimos humildemente que meditando fielmente tu palabra Vivamos siempre en la claridad de tu luz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vivi reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Pueden ir en paz Demos gracias a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!